En un operativo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor a diferentes gasolineras de la ciudad de Oaxaca, personal de la dependencia indicaron que diferentes despachadoras de gasolina del corporativo CZ, ubicado en esquina de la calzada Porfirio Díaz y la calle de Belisario Domínguez, al norte de la capital, quedaron inmovilizadas, esto debido a las irregularidades que presentan. La Profeco colocó sellos con una leyenda inmovilizada a cada una de las estaciones que no cumplieron con las reglas de operación que establecen las leyes para su funcionamiento. Asimismo, la Profeco informó que este operativo se lleva a cabo directamente por el equipo de verificación de la Profeco a nivel federal.